Silencios Melodías revientan bajo tantas estrellas, dulces melodías surgen en mí. Silencios Silencios aplauden, aplauden la noche oscura, melodías revientan bajo tantas estrellas, dulces melodías surgen en mí. Silencios 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 Melodías revientan bajo tantas estrellas Y dulces melodías surgen en mí Y dulces melodías surgen en mí Y dulces melodías surgen en mí Y dulces melodías surgen en mí